Música En un rebolear de ponchos y pañuelos que flamean Mientras suenan bustas y escuelas Agrupaciones gauchas se lucen en el lugar Esta linda fiesta de alegría que nos da La primavera ha llegado y el jardín florecerá Las chicas con su perfume hoy nos hacen suspirar Música Música Música